Por instrucciones del señor Presidente de la República y el señor Ministro de la Defensa Nacional, se destinarán 65.000 hombres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para el cumplimiento del Plan de Estabilización y Consolidación Victoria y el Plan Comunidades Seguras y en Paz, en aquellas zonas donde la FARC tuvieron alguna influencia. De la misma manera, quiero informar a la ciudadanía en general que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantendrán su presencia en los 160 municipios priorizados en el Plan de Estabilización y Consolidación Victoria para garantizar el control institucional del territorio como la prioridad más importante en el posacuerdo, además de los 15.000 hombres de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dedicados a la protección y seguridad de las zonas veredales de tránsito a la normalización y la conformación del mecanismo de monitoreo y verificación. De esta manera, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional continuarán trabajando de manera conjunta, coordinada e interinstitucional para garantizar la protección y seguridad de todos nuestros compatriotas.